En aquella época teníamos una furgoneta Volkswagen que era camping y íbamos con Geraldine caminando por España y por Francia con la furgoneta y la idea era terminar en París. Llegamos a París, nada más que llegar a París teníamos un hotel para dormir y eso y empezó lo de mayo. Entonces fue en las calles había un follón tremendo. Recuerdo que además habíamos quedado allí con un amigo mío que era Emilio Sández Soto y también con Naro Teglen que era el director del Triunfo y no nos pasó nada. Ya llegamos al hotel y al día siguiente teníamos que ir a Cannes, al Festival de Cannes. Llegamos al Festival de Cannes y había una cierta efervescencia, pero no demasiado. La película la pasaban por la tarde. La pasaban dos veces, a las 4 de la tarde y luego por la noche me parece que la pasaban. Primero para los periodistas y luego para la gente en general. Total que nos dijeron que se iba a proyectar a las 4 y estuvimos ahí todo el cine lleno de gente y de repente pensamos que era un disparate que se proyectara la película. Le dijimos a Van Le Brey que por favor, que no se proyectara la película, la dejaron para otro día. Van Le Brey nos dijo que había que proyectar la película porque estaba programada y que el festival iba adelante. Fuimos al cine, nos sentamos todos allí con Elías Calejeta, con Geraldine, con todos allí y de repente empezaron a proyectar la película. Entonces fue cuando nos saltamos para que no se proyectara la película. Nos agarramos al telón, digamos, con Goddard, con Truffaut, en fin, con Polarsky, etc. No sé quién estaba mal, verdad, pero fue muy emotivo y conseguimos que no se proyectara la película. Todo lo que es un poco digno y importante se termine en Francia y no sé de qué forma hay que hacerlo, pero sé que este domingo o este día, debemos anunciar en lo que resta de la información, ya que los jornales no son más asombrados, pero hay que que las radios anuncien que el Festival de Cannes se termine. Truffaut fue muy simpático porque luego primero fuimos al Festival de Berlín y Truffaut nos mandó un teléfono muy simpático y decía, espero que esta vez se levante el ruido, o sea que se quiera rota y la cortina. Nos camaradas étudiants nos han dado el ejemplo en se haciendo cacer la figura hace una semana. No se trata de continuar aquí o de no volver a ver películas. Para el momento es evidente que debemos projeter y ver el más de películas posible y es nuestro objetivo. Hoy o mañana, no se trata de eso. Se trata de manifestar, con un retardo de una semana y media, la solidaridad del cine, más sobre el movimiento estudiante y obrero que se pasa en Francia. Fue una especie de intento de cambiar la sociedad francesa, de hacerla más, digamos, más social. En aquella época también, claro, toda la influencia que había de izquierdas era muy potente, ¿no? En toda Europa. Pero yo creo que eso se quedó un poco en agua de borrajas, como pasa casi siempre, ¿no? Hombre, sirvió para algo porque se ha quedado. Siempre se habla de la revolución de 68, o sea que se ha quedado como una especie de tema, ¿no? Y tened en cuenta que además eso coincide también con todos los movimientos que luego hubo en Inglaterra, de, no sé, de la minifalda, de los Beatles, todo. Claro, este es un momento de efervescencia en Europa y en Estados Unidos, ¿no? ¿no?